Dicen de mí Que yo sigo en el abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas que hacer nada esfuerzo En blanco está Nadie se puede vivir nada No dejaron una huella Nadie se entiende a hablar nada Me cortas tú Tú se escribes muy bonito Para tu sueldo abierto Escríbete en ese espíritu Me cortas tú Tú se escribes muy bonito Para tu sueldo abierto Escríbete en ese espíritu Para ti soy libro abierto Escríbete en ese espíritu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!